Saludos, mi nombre es María Eugenia García y soy neuróloga subespecialista en dolores de cabeza. El dolor de cabeza es un síntoma que puede ser por muchas razones, mientras que la migraña es una condición neurológica donde el sistema sensorial del paciente está hiper excitable. Y uno de los síntomas, entre muchos otros, es el dolor de cabeza. La migraña tiende a durar de 4 a 72 horas, con un dolor de moderado a severo intensidad. La migraña es una condición neurológica compleja que envuelve tanto factores ambientales como genéticos. En la mayoría de los casos, los pacientes reportan familiares con síntomas similares. Afecta un 12% de la población. En Puerto Rico, estamos hablando de aproximadamente 400 mil personas con migraña. Puede ocurrir a cualquier edad, pero es más común en adultos jóvenes. La migraña es tres veces más común en mujeres que en hombres y se asocia a una fluctuación hormonal. Durante las diferentes etapas en la vida de una mujer, existen cambios hormonales. La fluctuación de estrógeno puede ser un factor desencadenante para la migraña. Por eso, pueden presentar con migraña durante la menstruación o la ovulación, por ejemplo. Es una condición que afecta al paciente, tanto en su vida personal, social y familiar, así como en su productividad a nivel profesional. Por lo tanto, su diagnóstico y tratamiento es de suma importancia para mejorar la calidad de vida de aquellos que la padecen. Cuando los pacientes presentan una crisis o ataque de migraña, es de suma importancia que tengan un medicamento para acabar con el dolor. A esto le llamamos el tratamiento agudo, que consiste en un medicamento para las náuseas, si la presentan, y un medicamento que ataque el dolor de cabeza como tal. Hay muchas alternativas de tratamiento y la meta es mejorar la calidad de vida del paciente, que al tomarse el medicamento pueda continuar con sus actividades de diario vivir, que sea un modo efectivo para mejorar su dolor y que a la misma vez lo tolere, que no presente con efectos secundarios. Algunos pacientes en un ataque de migraña utilizan dispositivos o equipos neuromoduladores para mejorar la intensidad del dolor. Cuando nos referimos a equipos neuromoduladores, quieren decir dispositivos que se utilizan en diferentes áreas. Algunos vienen para estimulación de trigémino, otros vienen en el brazo y otros es para estimulación en una parte del cuello. Si el paciente identifica factores que desencadenan o le producen la migraña, puede evitarlos por un tiempo, pero la meta del tratamiento es que pueda continuar con su estilo de vida sin tener que limitarse. ¿Te gustó el contenido? Recuerda, puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como BeHealthPR y no te pierdas nuestras actualizaciones.